¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Pareced! ¡Suscríbete! ¡Requ abyse solo ¡Vale! ¡Vale! ¡Dale! ¡Suscríbete! 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 Gracias. 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 ¡Gol! 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 La primera, acá le dan a la... No, 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 no. Acá la primera. ¿Es amarilla? No, ahí la primera. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Quiero. Quiero la avión. Después, por encima paré, por el que paré la de esta... ...más rápido, el trabajo de equipo. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Dónde está! ¿Dónde está? ¿No? ¿Qué es? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ciento todo, cierto todo. ¿Qué? ¿Cambiamos, cambiamos? ¿Cambiamos, lo que lo entran? ¿Sí? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Bajo! ¡Hijo! ¡Vamos ahí, dale! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Ah! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Leto! ¡Chiqui, chiqui! ¡Tanquilo! ¡Levanta el trago! ¡Vamos Jorge! ¡Vale Rato! 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 ¡Vamos! ¡Vicimos! ¡ canular! ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video 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 ¡Gol! 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 ¡Aca! ¡Vamos! 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 ¡Ven girando! ¡Ven! ¡Ven! ¡Gracias! 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 ¡No, no, no! 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 ¡No, no! ¡No, no, 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 no!